Hola mis amigos, Raquel Estrella, quiero que sigan apoyando La Guarana TV. Muy bien, quiero saludar de manera muy especial a todos mis seguidores de mi plataforma digital Las Guaranas TV. Estamos sumamente agradecidos, es un inmenso placer, un honor de compartir con cada uno de ustedes que siempre nos brindan el gran apoyo a esta plataforma digital Las Guaranas TV. Así que siempre les recuerdo que se suscriben, que activen la campanita de notificaciones, que le den like y que compartan nuestro video para que apoyen grandemente al 100% lo que es esta plataforma digital Las Guaranas TV. Hoy vamos a hablar, a dar una pincelada sobre lo que está aconteciendo, lo que está pasando, lo que está sucediendo con lo que son los Juegos Guaranenses 2021. Un evento deportivo que llevaba una gran expectativa, donde estarían en escena dando el 100% para luchar por la supremacía de ser los campeones en siete disciplinas deportivas. Muchísimos atletas que estarían participando en este evento deportivo. La primera versión de los Juegos Guaranenses 2021, un evento donde teníamos previsto que terminara en plena Fiesta Patronales, o sea, en la misma fecha de la Fiesta Patronales, un 16 de julio. Pero, lamentablemente, se inaugura, se le da apertura a lo que son estos Juegos Guaranenses. La misma noche de la apertura, pues, nos mandan a suspender los Juegos Guaranenses por parte de la representación del Ministerio de Salud de San Francisco de Macorís. Todavía hay personas que nos preguntan qué está pasando, qué está sucediendo con los Juegos Guaranenses, si se van a llevar a cabo, si van a dar el permiso. Entonces, nosotros, como parte de la organización, somos uno más de la organización de estos Juegos Guaranenses. En una primera etapa, nos pusimos en contacto con el director de salud de la provincia de Duarte. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la situación? Que habían suspendido los Juegos Guaranenses 2021. Su argumento de que la situación de la pandemia estaba un poco difícil en la provincia de Duarte. Estaban falleciendo personas por la situación del coronavirus. Entonces, él nos hizo la sugerencia de que esperáramos una o dos semanas para luego ponernos en contacto para ver cómo estaba la situación sobre la pandemia. Entonces, pasaron esas dos semanas. El lunes anterior tuvimos la oportunidad de preparar una comunicación solicitando un permiso y nos dirigimos a la oficina del director en la provincia de Duarte. Naturalmente, no atendió su secretaria porque él no estaba presente. Fue excelente atención que nos dio. Le presentamos la comunicación sobre este permiso que estábamos solicitando para realizar y llevar a cabo lo que son los Juegos Guaranenses 2021. Ella dijo que iba a comunicárselo al director, que le iba a entregar esa comunicación y que a mí le llamara en la tarde para ver cuál era el procedimiento que había coordinado con el director de salud. Aunque entendemos de que la situación de la pandemia no está nada fácil en lo que es la provincia de Duarte. Y nosotros, como parte de la organización, si hay que suspender el torneo, por equitiempo no hay ningún tipo de inconveniente. Pero lo difícil que es para nosotros sobre las personas que se acercan a nosotros y nos dicen pero normalmente se está jugando en San Francisco de Macorís, se está jugando baloncesto, se está realizando torneo de baloncesto, se está llevando a cabo torneo de softball. O sea, ha seguido normal lo que son las actividades deportivas en San Francisco de Macorís, cumpliendo protocolos. Entonces, nosotros como parte de la organización tenemos la responsabilidad y le garantizamos al ministerio que también vamos a cumplir los protocolos, que de no ser así nos pueden tumbar, suspender rotundamente lo que son los Juegos Guaranenses. Pero sí tenemos, tenemos el método, tenemos la temática de cómo llevar los protocolos para que se lleven a cabo lo que son estos Juegos Guaranenses 2021. Llega a las 2 de la tarde y me pongo en contacto con la secretaria y le pregunto qué sucedió con la comunicación, con el permiso, el permiso que le solicitamos para estos Juegos Guaranenses. Entonces, el resultado, la respuesta que nos da la secretaria es que ella había coordinado con el director de salud y que esa comunicación, solicitando el permiso por parte de la organización de estos Juegos Guaranenses, que se envió a Santo Domingo para que allá la analizaran y luego dieran su respuesta, dieran su veredicto ellos. Entonces, yo le dije, pero ¿cuándo? ¿Cuándo podemos tener respuesta sobre este permiso que estamos solicitando para llevar a cabo lo que son estos Juegos Guaranenses 2021, donde van a estar en escena siete disciplinas deportivas? Entonces, la secretaria me dice que al otro día, en hora de la tarde, que la llamara. Llegó ese día, la llamo y le pregunto. Lo primero que me dice la secretaria de que nosotros como organización debemos de hablar con el director. Yo le contesto y les digo, pero yo quiero que tú me des la respuesta que dieron en Santo Domingo. Porque si en Santo Domingo dijeron que no, que no van a dar el permiso, no tiene sentido de que hablemos con el director. Entonces, me contesta ella que todavía no le han dado respuesta de Santo Domingo. Y la sugerencia de ella es que hablemos con el director. Ahí mismo les digo, entonces, vamos a preparar una cita para nosotros ir en comisión para hablar sobre este permiso que anhelamos y estamos necesitando. Entonces, ella me dice que es difícil ver lo personal. Que trate de comunicarme con él vía teléfono, vía celular. Ella me facilitó el número. Desde ahí yo comencé a llamar, a tratar de ponerme en comunicación con él, pero no pude comunicarme. O sea que es difícil. Pero, ¿qué estamos pensando nosotros como organización, como lo que estamos coordinando estos Juegos Guaranenses? De que en esta semana vamos a tratar de ir en comisión, ir a la oficina, durar si es posible una o dos horas para ver si llega y abordar lo que es el director de salud. Para que el mismo personal, pues, cuáles son las posibilidades reales de que nos den el permiso para estos Juegos Guaranenses. Porque ya el pueblo, los habitantes de nuestro municipio, están esperando estos Juegos. Y realmente en muchísimos lugares del país se están llevando a cabo eventos deportivos, cumpliendo protocolos. Eso es lo primero. Entonces, nosotros como parte de la organización, también tenemos todo el derecho y el deber de organizar y que se cumplan los protocolos. De manera efectiva que se cumplan. Entonces, son los pasos a seguir de ir a la oficina del director de salud, a San Francisco de Macorís, tratar de verlo de manera personal y hablar. Decirle las condiciones del torneo. Decirle de que vamos a cumplir con los protocolos de manera efectiva. Y de no ser así, que no tumbe rotundamente lo que son los Juegos. Y ya. Porque sí sabemos de que la pandemia, esta situación del coronavirus, está difícil en el país. Y sobre todo en la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís. Es la garantía de nosotros organizar unos Juegos con los protocolos al 100%. Tenemos el método. Tenemos la temática cómo hacerlo. Solamente estamos esperando el permiso. Pero, por este medio quiero decirle tanto a la población, al país, a las personas que van a ver este video, a los deportistas, de que la pandemia es una realidad, de que el coronavirus es una realidad. Debemos de usar las mascarillas para protegernos. No solamente nosotros mismos, sino a los demás, a nuestros familiares. Vamos a cumplir protocolos. Vamos a evitar el distanciamiento. Vamos a tomar medidas para poder combatir esta situación, que es como le dije anteriormente, pandemia es mundial. Una epidemia es en un país. Y un brote es en un lugar o municipio. En un lugar específico un brote. Pero estamos viviendo en una pandemia, que esto es mundial. Esto es mundial. Así que en estos precisos momentos vamos a llegar a la parte final de esta programación en el día de hoy, recordándoles que en esta semana nos vamos a dirigir a la oficina del director del representante de salud, que está ubicada en San Francisco de Macorís. Vamos a ir en comisión. Vamos a llevar otra comunicación solicitando el permiso de estos juegos guaranenses. Hablar personal. Y decirle, garantizarle de que vamos a cumplir protocolo. Esa es la meta. Llevar a cabo lo que son los protocolos de manera efectiva. Y ya sabemos cómo hacerlo. Sabemos cómo lo vamos a hacer. Así que, gracias a cada uno de ustedes. Y siempre les recuerdo que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones, que le den like, que compartan nuestro video y que apoyen grandemente lo que es esta plataforma digital Las Guaranas TV. Como digo yo, esto es de todos ustedes. Pero quiero que recuerden siempre que sin ustedes no somos nadie. Es silencio y buple We Be Go Time.